Vivir 95 años es sin dudas una dicha, y más si se reúne el barrio, los amigos, los hijos y hasta la banda municipal. Eso sucedió en La Maya porque Nenengo, Leonel Landox Cuello, cumplió el pasado 1 de julio sus 95 años. Nenengo fue la primera voz que se escuchó en la radio local, cuando a los 40 se creara la CMKT. Es fundador de los CDR, la ANIR, fue donante destacado y hasta miembro de la Cruz Roja Cubana. Este padre de 7 hijos sintió el abrazo de su pueblo, allí estaban sus amigos y la gente que le quiere bien. Nenengo, Leonel Landox Cuello fue otra vez feliz, los suyos le congratulaban porque cumplió sus primeros 95 años y lo sorprendieron aún bailando danzón. Rogelio Ramos Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana